El sábado nos levantábamos como para ir a trabajar, porque trabajamos en El Paso y después nos preparamos todo, salimos como para irnos y ya no estábamos en la motita. Ya nos encontrábamos en el lugar, encontrábamos el portón todo abierto ya y se había robado ya. Y después, hoy, o sea, ese mismo día vinimos, hicimos toda la denuncia, todo eso y hoy me llamó el muchacho, cerca del mediodía ya, me llamó y me dijo que tenía la moto en su poder, que se fueron y le querían empeñar o le mentió el señor por un millón de guaraní y que encontró todos los documentos de abajo y que el señor le dijo que era de su señora y que su hija estaba muy enferma y toda esa cosa y que quería vender con urgencia y que la moto era de su señora y como tiene todos los documentos ahí, seguramente se le hizo más fácil vender, supuestamente, ¿verdad? Y bueno, el muchacho encontró ahí mi número y me llamó. ¿Y quién le empeñó, le vendió la motocicleta? Eso sí que no sabría decirle, eso sí que no sabría decirle. Y llega un señor en mi negocio y me dice que su hija está muy mala, que quiere vender la moto a su mujer, que, o sea, me quiere empeñar. Y me dice por un millón quiero empeñar a este mes. No, yo por un millón es mucha plata y a la ley. Y si quiere, te voy a comprar por un millón, le es. Y bueno, te voy a venderme. Y bueno, entonces me dio todos los papeles, yo mire todo y bueno, él me dio y quedamos en hoy, hoy a la tarde para hacer el contrato. Y después yo, al irse el sujeto, entonces yo miro bien la motora, abro la baulera y encuentro que es la moto, o sea, el... El asiento, el asiento está tipo estropeado, forzado. Bueno, ese era punto número uno. Luego, entonces ahí rápidamente me voy a la parte del frente, porque quedaba en, quedaba en, ¿cómo se llama? En contacto. Y bueno, entonces agarré de esta P y encontré que estaba cortado y añadido. Entonces ahí rápidamente, busco, le busco en el Facebook a la chica, como dice en el papel. Le busco en los grupos de WhatsApp, en todos lados, hasta en mi estado, pongo, ¿quién le conoce a la fulana, fulana de tal, verdad? Y después, mirando, revisando otra vez los papeles, encuentro su número. Entonces me contacto con ella. Hola señora, ¿qué tal? Le digo que si es que la moto no es robada, yo quiero hacer un contrato contigo, le digo. Y no, mi moto se me robó el sábado. Ah, bueno, entonces vení a llevar nomás, entonces, le digo. Y bueno, bueno, enseguida me voy, mi hijo. Pero no me jodas, ¿qué, mi hijo? No, bueno, no, 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 le digo. Vení a llevar nomás cuando vos querés, le digo. Y así pasó. De la fecha se procedió a la aprehensión de una persona de sexo masculino. Trae una denuncia realizada en esta comisaría por un hecho de ultra motocicleta por la víctima, manifestando que una persona de sexo masculino se contactó con él por vía WhatsApp, de la cual hizo una cita en el traje de trébolo sobre la ruta sexta, de la cual comunicó esta dependencia policial. Y así también fue comunicada al Ministerio Público por vía telefónica del procedimiento de realizar. Posteriormente hicimos el procedimiento en dicho lugar en vehículos particulares y al llegar el sujeto fue aprehendido con la moto que se encuentra a la vista.